1 a 0 verano, Uruguay, ahora pelota, cerca el punto penal, cabezazo del zaguero, Canapis, heroentes al árbitro, señora Fowl, en Corúz, calor que penetra, calor que alivia tiro libre a Fowl, el escuadro peruano, sirve el chorriano, penacios, lleva a Valencia Valmir, se ha dejado el balón, se mete al centro, Valmir, dejó para Valencia, Valencia para el Chemo Valencia 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 Es igual que estampilla Un señor taxista que me acaba de traer aquí al hotel Me dijo señalando su carro Este está en las últimas Está en las últimas pero me despreocupo de que se lo puedan robar Este carro es inrobable Si no mira por acá El ladrón que viene acá Viene principalmente a abrir esta puerta Cuando abre la puerta Se va con la sorpresa que se le cae Y se va a asustar de repente y se va En caso de que no se asuste Entra Y adentro Para arrancar el carro Yo tengo que juntar tres alambres Que los tengo escondidos ¿Qué alambres son? El verde, el rojo y el azul ¿Y los otros alambres que son? Para engañar a la gente Se los has puesto tú Claro O sea que ya no sabes ni cuál alambre Conectar Y la chapa también está por gusto Porque no funciona Y por otro lado En la maletera No tengo nada que se robe La placa también se está cayendo Ah la placa sí Y por otro lado mira ¿Quién se va a robar un carro que está tan Mira con huecos? Pero en invierno te debes de morir de frío No porque pongo un trapo cuando yo lo pongo ¿Ah sí? Claro ¿Qué le estabas haciendo al carro que se ha malaurado? Le estaba echando agua Porque cada Cada 30 cuadras Tengo que Tengo que echarle agua Porque mi radiador está roto ¿No? Y si se lo roban No van a llegar más de 30 cuadras Esa es la ventaja de este carro ¿Cuál es tu trabajo? Ah yo trabajo en propaganda médica Yo generalmente trabajo con mi corbatita Y mi maletín Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cositas Yo he estado trabajando en lo que es comercio exterior Comercio internacional Pero Debido a las condiciones que Que está pasando el país Me veo obligado a trabajar eventualmente De taxista ¿No? De driver ¿Hace tiempo ya? Yo le diría que Seis meses aproximadamente Que ya la crisis se va acentuando Y las necesidades de mi familia Me obligan a hacerlo La mayoría de personas Que tienen un automóvil En sus ratos libres Se dedica a hacer taxi ¿A usted le gusta? No No me gusta hacer taxi La verdad que No nací para taxista No nací para ello Siempre me forcé en ser algo más En estudiar Pero Nunca me imaginé Llegar a esta situación La verdad Me gusta Me gusta así manejar Yo disfruto manejando Pero no No me gusta hacer taxi La verdad Para eso Soy honrado No me gusta ¿Esa palanca de cambios? ¿Por qué está tan parchada? Ya También acá en Perú Debido a la situación Me imagino Y quiero pensar así Que hay muchos amigos De lo ajeno Y entonces Ladrones Entonces hay que tomar Las provisiones del caso Para que esto no suceda Ya a mí me han robado Un carro que nunca más apareció ¿Pero por qué? ¿Por qué le impide La palanca parchada? ¿Por qué le impide Que se la rode? No Es que en las noches La saco Me la llevo Me la llevo a mi casa ¿Podría parar Y enseñarnos cómo la saca? Pero acá no vamos a poder Porque nos Nos tiran de balas ¿Sí? Porque sí Cuando existen estas Aquí hay una dependencia De la policía De investigaciones Y está prohibido parar Y si uno para ahí Lo van a A combinar inmediatamente A que siga su camino Ok Look at that Presiono la palanca Hacia abajo Corto acá ¿No? Presiono la palanca Hacia abajo Ok Y por debajo del carro A la hora que esto Lo saco acá Es un poco largo La La rosca es larga Ok Al presionar hacia abajo Jalo la palanca Por abajo Y la saco Ajá Todos los días Me la llevo En la mañana Por abajo la pongo ¿No? Acá La aseguro con esta cinta Con este masking ¿Sí? Enrosco ¿Listo? ¿Cada noche? ¿Diez minutos? Cinco minutos Five minutes Solo Pero en cinco minutos Salvo mi carro ¿Y qué cosa es ese Hilo amarillo? Ya El claxon se me logró Entonces el hilo amarillo Es el claxon Ingeniosidad ¿No? Ingenioso Sí, exacto Es la verdad Es más que todo Es ser ingenioso Para poder subsistir En estos tiempos de crisis Es la verdad Ya veía que las necesidades De mi casa eran mayores Entonces dije ¿Qué hago? Salí a la puerta De mi casa Y comencé a ver Muchísimos hombres Que hacían taxi Yo dije ¿Por qué no yo Si soy mujer? Entonces Me hice la pregunta ¿Qué diferencia hay Entre un hombre Y una mujer Que haga taxi? Ninguna Pero los hombres Bueno Tienen más valor Para hacer determinadas tareas Y yo dije Bueno Yo me voy a poner Bien puesta Mi vagina Y me voy a poner Hacia el taxi Y acá estás tú En mi taxi ¿Y tu vagina Todavía está en su lugar? Uy Me contra Bien puesta Bien puesta ¿Cuándo fue eso? Hace Va a ser aproximadamente Un año ya Que hago taxi Me siento bien Pero definitivamente Si tuviera otra alternativa De trabajo De hacer otra cosa Definitivamente Que lo haría Pero mientras tanto Todo lo hago Con mucho cariño Con mucho amor La otra noche Al remover Una misiva Que amoroso En mi archivo Guardo yo Entre pita los marchitos Hube hallado Un retrato Que es emblema De pasión De pasión Encontrarlo Para mí Fue el despertarme El recuerdo De esas horas Que viví Cuando todo Era obsesiones Mil anhelos De ternura Y delirios De un eterno Fue el despertarme Fue el despertarme Hoy comprendo Que esas horas Se acabaron Que es inútil Revestir Las apariencias El afecto Que dos almas Se juraron Toman rumbo Del olvido Sin angustia Y sin temor No culpemos Al destino Eso no es No Comprendemos Que hay errores Que son fieros Meditemos A jurar Nuestros afectos Antes de decir Te quiero Como nunca Te querré Cuando pienso En cómo fue En Lima Me da pena Y me pongo Melancónico Una vez leí Que un famoso Poeta español Decía que el Perú Estaba hecho De metal Y melancolía Tenía razón ¿Por qué metal Y melancolía? Tal vez porque El dolor Y la pobreza Nos han vuelto Duros Como la dureza De nuestros metales Y melancolía Porque también Somos tiernos Y añoramos Tiempos mejores Que se perdieron En el olvido Lamentable Acá Hay tantos huecos Que la ciudad Se parece a la luna Y los tachistas Somos como Astronautas Que hemos caído En una luna Totalmente sucia Nuestras calles Se parecen A sus quesos Bueno Acá Desde Lima Apestan más Que los pies Saloneses ¿Como un astronauta Se siente? Yo diría En realidad Como un navegante Porque Los taxistas Somos los navegantes Del siglo XX Conocemos la ciudad Como el mar Nosotros somos Los que Llevamos las historias De un lugar a otro Propalamos las noticias Como los antiguos navegantes Gracias a nosotros Fue que el chino Ganó en el 90 ¿El chino ahí? Sí ¿Cuándo? Se corrió Pues una Una consigna Como un río subterráneo Nosotros la corrimos Por eso ganó Fuyi Y el aire Que estará En sus manos La flor Del pasado Su aroma De ayer No me sé Muy quebo Al oído Su canto Trendido Del atardecer Nos dice Su voz Misteriosa De cargo Y de rosa De luz La vida En el Que estará A un solo letrero A un solo letrero A un solo A un solo A un solo A un solo letrero ¿Cuántos venden al día? Al día 10, 15 ¿Qué creen? No, gracias La gorra, la gorra Ya no Ya No, gracias No, gracias Quisiera que me proporcione El valor del pasaje Para poder echarle gasolina A mi carro Porque Estamos Ya casi En las últimas ¿Y el gasolina de ahora? ¿Antes de llegar? Sí, mejor sería Porque Me voy en este momentito Acá al grifo Y voy a proporcionar Que me faciliten Digamos Para comprar la gasolina Mejor dicho ¿Por qué? Está bien ¿Ya? Era 3 soles Lo que había Para comprar Así es Así es Un momentito Por favor Sí, está bien Ya, aquí tengo 1, 2, 3 Ya, un momentito Por favor ¿Qué dólar? ¿Cuánto? ¿100 dólares? ¿10? No, muy caro Está El color de su carrito Me encanta Es un ver de esperanza Tenemos que pensar De que Todavía hay esperanzas En este país Para poder surgir Porque no solamente Se puede decir Que no hay trabajo Porque solamente El flojo puede decir Que no hay trabajo Pero nosotros Tenemos que buscar La forma de ganarnos la vida Honradamente Por supuesto ¿Y usted hace otra cosa Además del taxi? Sí, sí Yo trabajo En el Poder Judicial ¿Cómo qué? Y yo trabajo En una oficina De control de órgano interno Y en una En el departamento Administrativo Yo estoy conforme Con mi trabajo Pero como lo que yo Gano allá No es suficiente Para poder ¿Cuándo gano allá? Subsistir Bueno, les voy a decir Que una aproximación De 200 dólares Por decir así Actuales Entonces eso No cubre Mis necesidades Porque Le digo Tengo un hogar Muy bonito ¿De zapatito? Ah, es de ¿De suyo? Sí, sí De mi hijita La última Que tengo En casa Es ¿Cuántos años tiene? Dos añitos Pero es un prodigio La niña ¿Es un? Es un prodigio Para mí Es lo máximo Se ha superado Todas las expectativas Que yo tenía Sobre una criatura Esa criatura Es muy hábil Muy inteligente Ha salido Su madre Seguramente Su madre Su madre ¿No se salió ¿Ella tiene 32 años? Pero yo creo Que para el amor No hay edades Es una cosa Tan hermosa Querer y ser querido Pero es feo Ser defraudado Cuando el amor Uno cree que existe Y no lo es Así es ¿Qué está ahí en mi casa? Hola, Milly ¿Cómo estás, hijita? Buenas tardes Mi señora Luisa Mi niñita La ultimita Hasta ahora digo yo Se llama Militza Lilibet Ella Que es mi chochera también Se llama Cintia Luisa Él Que es el mayorcito Se llama Alfredo Liner Así es que por eso Le digo yo Este es mi humilde casita En la cual Hay bastante amor Aunque no haya riqueza Entonces ¿Por qué no se ponen cómodos? Gracias Por favor Aquí Cuando no hay luz Cuando no hay luz Nosotros nos acomodamos Y le parece algo raro A usted ver Esa pequeña bombita Que nos ilumina A nosotros Esto cuando Hay corte de luz Nosotros ponemos Esta lucecita Y nos ilumina Toda la noche Mire Y nos Da siquiera Un momento más De alegría Ya estamos llegando A la casa Es la casa De la esquina Que tiene La palmera Esta es La estoy Acondicionando Para poder Venir a vivir Con mi familia Yo enseño En la escuela De aviación Yo he sido Militar retirado De la fuerza aérea Entonces Enseño Lo que he estudiado En la escuela De oficiales Esta es La sala Aquí vamos a abrir Las ventanas Para ¿Qué cosa se le hace En la escuela De hacer El curso De ciencias militares Lo que He estudiado En mi actividad La paga No es muy buena Pero al menos Deja bastante satisfacción Me mantiene Constante Con mis amigos Y Es lo que he estudiado Si me acompañas Por favor Por aquí Estos son cuartos Que están Bastante Abandonados En sus buenas En sus buenas épocas Esta era parte De la mesa Esta era una mesa Muy amplia Que tenía Capacidad para 14 16 Personas Aquí podemos Ver Este era Este era El extensor Más o menos Para Tener una idea ¿No? De Que el tamaño De esta mesa ¿Cuántas personas? Un promedio Más o menos De 14 Personas 18 Personas Porque la mesa Era grande Aquí está Está a la mitad ¿Y está cómoda? Ah Acá En esta parte Había un mueble Muy bonito Se puede ver Todavía las marcas De la pared Un mueble tallado Del siglo pasado De caoba Pero Cuando murió la tía Vino la persona Que la tocaba Y tuvo que llevárselo Como parte De la herencia Yo ya acondicionaba Estas cosas Para Usarlas Como Como un pequeño taller ¿Y esas bolsitas Que son habas? Estas bolsitas Efectivamente Son Son habas ¿Por qué tantas? Bueno Yo cuando A veces Mi carro Falla un poco Compro Un saco 100 120 150 kilos Y Con este aparato Yo las tuesto Es una Cocina eléctrica Italiana Que el Bologonio Es que tiene Cesto giratorio Entonces Se lava Se tuesta Parejo Y mediante Este Aparato Que es Selladora Le enchufo Y las voy Embolsando Y Como tengo La movilidad Venden Colegios Bodegas Y negocios Pequeños Tampista 30 soles 30 soles Mamá 30 soles Marquitos ¿Qué dice? Hábleme Mire Quería decirle algo No sé Por favor No lo vaya usted A tomar a mal Pero usted sabe Que la situación Está tan difícil Ahora Hay recesión Problemas Falta de empleo Y Yo en realidad Quería A ver si usted Perdón Perdón Un ratito Quería ofrecerle Estos Lapiceros Que están Aquí Miren No son Parker Pero escriben Igualito Son Tengo un montón De lapiceros Yo Ah caramba Bueno Como 8 o 9 Perdón Perdón Acá tengo unos Estos son unos Alfajores Que son la muerte Maravillosos Son Mire Estos Estos Alfajores Los hace Mi señora Con manjarbueco Mi mujer Los hace Con manjarbueco Pero del firme No es bamba Del firme Mi dulce Prefetido ¿Cuánto cuesta? No No se preocupe Al fin Podemos arreglar Toda la cuenta Con cheque Con cheque Caramba Casi da Casi da vergüenza Pero ¿Qué se va a hacer? Yo Comparto La profesión De taxista Con la De actor Yo soy actor ¿Actor? Sí Yo he hecho Cine Televisión ¿Al cine? Sí Somos entonces colegas Sí, claro Por supuesto Que sí No, no le creo Sí, sí, sí Usted conoce A Lombardi Lombardi, claro Pancho 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 Lombardi Francisco No me ha visto Un par de películas suyas Yo he hecho Con él Muerte Al amanecer Donde soy director Del penal del frontón No sé si usted la vio A ese no la he visto No la he visto Después hicimos cuentos Inmorales Donde soy Jorge Velarde El que tiene una tienda De artefactos eléctricos Y se avisa Los compañeros Con Felipe de Gregori Que se trata De los guerrilleros Yo soy un general Eudocio Eudocio Parra El general Eudocio Parra Sí, exacto ¿Se siente bien Como militar? Bueno, casi parece Que fuera un estereotipo No me han tomado Como Como general Porque en Gamboa Que es una serie De televisión Que tuvo mucho éxito Era el general Peralta El director De la policía De investigaciones He hecho Después de Precisamente De taxista Marujo en el infierno Después hemos hecho Otra película Que no sé Si usted la habrá visto Se llama La ciudad y los perros ¿Basada en la novela De Yosa? De Vargas Yosa La hizo Pancho Lombardi Sí, la vio Sí, la vio Yo era el padre del esclavo El cadete Que le cae un balazo Ah, sí En esa serie En esa parte Yo voy a buscar A mi hijo A la enfermería Y hablo De que Cómo no le han enseñado A usar armas Yo pensé Que le usaban Armas Cómo podía haber Habido un accidente Y Le pido Al cadete Al poeta Que se llama El poeta Pablo Serra Que me lleve A tomar un café En algún sitio Vamos a tomar un café Y ahí Me pongo a llorar Así como En esta forma Me pongo a llorar Con mis Antiojitos Así Lloro A pesadumbrado A mi hijo Le ha caído Una bala Su madre Tiene la culpa De ¿Llora de verdad O con lágrimas No, de verdad De verdad Me concentro Siempre Para poder llorar Y hablo de mi hijo Que su madre Tenía la costumbre De tratarlo Como a una mujercita Le compré Una muñequita Y todo Yo quería Que se haga hombre Y precisamente En este colegio Lo puse Una desgracia ¿Sí la de padre? Es el padre De él Se ha puesto Que se llorara Ahora De repente De repente ¿Qué les parece? Pues así Que somos colegas Ojalá que llueva Café en el carro Que caiga un aguacero De la noche Taxi Taxi Comprame a dos mil Taxi Taxi caballero Taxi Comprame Taxi A dos soles A dos soles No más Taxi 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 A dos soles Taxi Comprame Taxi Taxi Amens P nachy P fifteen Agfrage Cigales Si Cigales Si Elefantes Elefantes Cigales Piran 어 Pucke cow Mil cocodrins Oye andate pues Andate No quiero comprar caramelos Solamente quiero venderme un finito nomas O dos ¿Cómo te llamas? Jorge Hay comerciante La clase media se fue Hacia abajo Y esto Es una crisis que viene Desde el principio del ciclo A través de nuestra historia Los gobiernos que han estado De turno pues han llevado al país A la quiebra Y concretamente Entre el año 85 Y 90 con el último gobierno aprista Prácticamente Pues terminó en una debacle No solamente En este gobierno Ha habido desmanejo O negligencia Sino sobre todo Deshonestidad Concretamente Un ejemplo De esto es Alan García Al decidir que el Perú No pagara la deuda externa De antemano sabía De que esto iba a terminar En un bloqueo O en un embarco económico De nuestras reservas internacionales Que estaban en un banco europeo ¿Con qué motivo? Con el motivo De que Él tenga La oportunidad de moverlas De ese banco A otro Para protegerlas Del embargo económico Entonces Esta trama que él Ha creado Es simplemente Para obtener Una comisión Que usualmente se da En todos los organismos Financieros Cuando uno Pone un fondo A disposición De un banco Las comisiones Más o menos Están entre el 1 Y el 5% Pensemos en el 1% Sobre una Una cantidad De más o menos 1.200 millones De dólares Que eran Las reservas Netas internacionales Del Perú En esa época Estamos hablando De 12 millones de dólares ¿12 millones de dólares? Que el señor Alan García ¿Ya se metió en el bolsillo? Sí Deben haber terminado En el bolsillo De Alan García Por lo menos 12 millones de dólares Y Todo esto pues Hace de que De que el país Esté como está ¿No? En total quiebra No No Ando En otro cargo No 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 tengo No 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 Gracias No Muchas gracias Caballero No 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 El país, a donde se rechazó, los abogados, y se va. Los abogados, los abogados, los abogados. Acá está el militante. Puta madre, compadre, se ha jodido esa huevada. Me tiene harto ese carro de mierda, puta madre. Está todo el día lo malo del mecánico, nunca se quede arreglado. Señores, ¿qué hacen? Estamos haciendo una película para la televisión holandesa. ¿Tienen su permiso? Está bien. Gracias. ¿Y de qué se trata la filmación? La película sobre los choferes del taxi en Lima. Ah, yo también soy taxista. ¿Así? De repente me pueden filmar a mí. Terminé mi secundaria. Quise buscar trabajo. Como tenía familia que era policía, me incitaron a postular a la policía. ¿Cuántos años tenías? 16. A los 16 años terminé mi... ¿Y querías trabajar? Sí. ¿Por qué tan joven? Porque siempre quise ser independiente de mi familia, de la gente, ¿no? Siempre quise valerme por mí mismo. Y quise demostrarle a la gente lo que yo podía hacer solo también. Y postulé a la policía de investigaciones en ese tiempo, me recibí de agente de la policía de investigaciones. ¿PIP? Lo que le dicen los rayas, ¿no? Los rayas. Los tiras. Bueno, algo así es. ¿Por qué raya? Porque... ¿Raya como el animal? ¿Como el pescado? No, no, no. Raya le dicen por rectitud. Raya porque sigue una línea recta. Que no va ni para la derecha ni para la izquierda. Siempre va al norte. Lo que es casi imposible. Claro. Por eso que hay tanto policía malo acá. Por eso que hay tanto policía malo, ¿no? Y debe ser por lo que es mal pagado, ¿no? Yo me acuerdo en mi época de universidad. Nos reíamos de los pips que siempre estaban sentados con un periódico delante de la cara y con el pelo bien cortito. Oye, todo el mundo sabía que eran pips. Bueno, claro. Eso fue en el tiempo del 75, del 76. No antes, antes. Bueno, claro. Yo le estoy hablando. Yo he tenido la oportunidad de, siendo policía, trabajar en lo que fue la huelga del Magisterio, del SUTEP, ¿no? En que yo trabajé como alumno del Colegio Guadalupe. ¿Te disfrazaste de alumno? Sí. Debido a mis 17 años, era una persona joven que no aparentaba ser un policía. Me pusieron el uniforme escolar y comencé a trabajar como alumno de un colegio. O sea, volví a las clases, ¿no? Y nos llevaron al colegio. Determiné quiénes eran los profesores subversivos y no subversivos. Y como se dice, se les tira dedo, ¿no? Se tira dedo. Les tuve que tirar dedo a profesores que eran... Relativamente para mí no era motivo el ir, romper lunas o quemar carros. A esos profesores les tiraba dedo, ¿no? Habían otros profesores con los que yo compartía sus ideas, ¿no? La reivindicación del profesor, del maestro, ¿no? Que va a ser el educador del hombre del mañana, el... Las mejoras salariales, el darles una casa a un profesor, una casa, una vida digna. Entonces, así es una división en tu cabeza, una diferenciación entre... Sí, entre lo malo y lo bueno. Entre lo malo y lo bueno. Sí, entre lo subversivo y lo justo, ¿no? ¿Cómo diferencias? Tienes que servir lo mismo. Pero es que el policía no es un animal ni es una máquina. El policía es un ser humano como cualquiera, que tiene sentimientos, piensa y... Y vive con la imagen. El policía es un ser que tiene sentimientos en la sociedad y no se va a hacer aparte. El policía es un ser humano como cualquiera y no se va a hacer aparte. El policía es un ser humano como cualquiera y no se va a hacer aparte. El policía es un ser humano como cualquiera y no se va a hacer aparte. Por medio de 8 horas diarias. Es más bonito hacer taxi que Pip, ¿no? No, pero es más rentable. Es más rentable. ¿Es más rentable? Sí, es más rentable. Como policía ganaba menos que como taxista. Trabajo las horas que quiero, los días que quiero, descanso las horas que quiero también. Paso más tiempo con mi familia, pero claro que a mí me hubiera seguido gustando ser policía y tener mi auto para mi uso particular, pero ahora lo hago para poder comer, para poder vivir. No, 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 no. No, 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 no. Ya no, tengo mala experiencia de carros nuevos. Tengo una herida y un robo de mi carro. Con este carrito Ya pude hacer taxi Y he conocido Personas pues increíbles Personas que se han hecho muy buenos amigos Mira así como Hay un amigo que tengo por acá Que Le dicen en chino Él y su hijo hacen taxi Y los dos son muy buena gente Y mira que El Paro armado de Julio Paro de sendero Luminoso el paro armado Algunos taxistas Salen a trabajar ¿Y cosas exhalaron del paro armado? El paro armado es que nadie sale Nadie sale de su casa Ellos dieron la consigna Ellos dieron la consigna El que sale Pues corre riesgo De que lo maten Que trae una bomba por su lado O le ocurra cualquier cosa Entonces Mira este señor La necesidad es Bastante a veces Y le tocó pues Salir a trabajar Salió a trabajar Su hijo del chino Y Resulta que por el Agustino Le dispararon Y lo mataron ¿Quién le dispararon? Según Según su papá Y los policías Que después han hecho la investigación Han sido dos terroristas Se han acercado Para tomarle taxi Él ha parado Y ahí nomás ¡Pam! ¡Pam! Le han disparado Tuvo mala suerte esa vez ¿Y el señor sigue haciendo taxi? El señor Ahora se ha quedado a cargo De la familia de su hijo Y sigue haciendo taxi Porque ya Ya es este Es el único medio Que él tiene para Sobrevivir Hacer su taxi El chino está triste Se le nota una persona triste Su hijo ya tenía 34 años Más o menos Y era adulto Me tocó Perder ese día En horas de esta madrugada El Consejo de Guerra Confirmó la sentencia A cadena perpetua Que le fue dada Al líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán Y a otros dos miembros De este movimiento subversivo Juntos deberán pagar además Una reparación civil Ascendente A 25 mil millones de dólares Aire Quiero el aire Quiero el aire ¿Ya? Ya. Le diste su pateada a la llanta. Es para el rebote, ¿verdad? Depende del rebote del pie. Saben las libras que están en la llanta. ¿Así? ¿Te das cuenta? Sí, porque tantísimos años que pateo la llanta. ¿Cuándo comenzaste a hacer taxi, tiempo completo? A fines de 84 empecé a hacer tiempo completo. En los últimos días de diciembre empecé a hacer taxi y había bastante movimiento de taxi. Llegó el 31 de diciembre y empecé a trabajar a mediodía. Y como el movimiento era bastante, bastante, yo seguí trabajando, trabajando. Me dieron las dos de la noche, la una. Tenía hambre. Iba a mi casa y comía. Me sacaba chocolates y unas hojas de coca. ¿Por qué coca? Sí. ¿Por qué coca? Las hojas de coca quita el sueño, quita el sueño, quita el hambre y no sientes cansancio. Cuando se mastica la coca, se mastica con chocolate. No tenía sueño, ¿no? Y seguía trabajando, trabajando. ¿Todo lo ganabas? ¡Uff! Cualquier cantidad, tenía cualquier cantidad de dinero, tenía lleno los bolsillos. Que iba a mi casa, lo dejaba y regresaba a salir otra vez. Aguanté hasta las 10 de la mañana del 1 de enero de 1987. ¿No había la masca, la coca? No. No necesito, no hay trabajo para mascar coca. Si hubiera trabajo, sí. Allí en la montaña, en un pueblito, que tiene 33 casas. Donde la gente paría como conejo. Allí es donde aprendíamos a carcar coca. Con el chocolate, ¿eh? Porque el sol es horrible. Y, como te digo, parían 8 hijos y de los 8 hijos le quedaban 2, 3 vivos, ¿no? Y esos 2, 3 vivos pues dan pena. Y hay mamás que consentían a sus hijos a los 13, 14 años trabajar. Y, como no resistían el cuerpo, mascaban coca. Por ejemplo, söyledimooo Se. heading up toartan entre hullabazan El no es el enero, no es el enero. El no es el enero. O sea, el enero, si esta gran, act taxes. Y el enero, si este enfocado… L tune, cumplir almost. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué? Porque no conozco Lima Y esto también es Lima No me cuadras, nunca me cuadraba Mire, es día de los muertos, es día de llenarte la barriga ¿En qué lugar me quieres llevar al cementerio? La puerta 6 Y la puerta 6 es la fosa común Camina, camina, camina Que no van a salir, que no queden Caballero, flores No, si, de repente está rayado ¿Dónde está la fosa? Al fondo ¿No le tienes miedo a la muerte? No le tengo miedo Porque una vez en Chanchamayo me caí del azotea Y sentí una cosa rara Veía a las personas Y después vino un dolor fuerte, fuerte a mi cuerpo Sentí una cosa que iba, que salía, que salía Que iba a un sitio que no veía Sentí una cosa Un vacío, ¿no? Después vi Mi cuerpo Y las personas que estaban a mi alrededor Cuando llegó el médico ¿Vi mi cuerpo? ¿Cómo pudiste ver a tus problemas? Eso no me explicaba yo Hasta que vino el médico Me golpeó Y reaccioné Me vino un dolor Fuertísimo, fuertísimo En el cuerpo Y yo le conté al médico Y el médico A veces cuando yo vine Mi corazón no golpeaba Y ahí ya pues Empezaba a cambiar mi manera de ser Y yo no Por eso es que Yo no le tengo miedo Pasa la cosa No sé Solamente que no le tengo miedo Además Estar al otro lado Es más Más agradable Porque cuando sentí Al otro lado Al otro lado Al otro lado Cuando se muere Porque no se tienen Dolores Y Cuando sentí Que regresaba O que sentía mi cuerpo Me dolía demasiado Demasiado Y es Estar libre Afuera Libre Libre Es diferente Al otro lado ¿Quiere decir estar libre? Sí Es libre Libertad Es una cosa que te Puedes movilizar más rápido ¿Movilizar más rápido? Sí Es una cosa Sintaxi No es una cosa que te puedo movilizar Ver y Es una sensación Bien agradable No se siente libertad No presión Bueno Esa es la presión Que yo he sentido Al momento De Que he abierto los ojos Para ver Qué es lo que pasaba en mí Exactamente la cosa común Es este Todo cadáver Que no es reconocido Por la familia En el caso Por ejemplo Como un atropello Cuando lo encuentran Un identificado Lo llevan a la morgue 15 días Y si no viene La familia Lo traen para acá Siempre y cuando Con una placa La placa Está en la mano Están números Las fotos están allá Por ejemplo La familia viene Después de un mes Un mes y medio Lo reconoce Viene y se lo Y Se lo sacan de acá Se lo remueven Los demás cadáveres Y acá llegamos a terminar Todo y yo no le tengo miedo Por eso te preguntas Si tienes miedo No, no tengo miedo A la muerte Yo no le tengo miedo No creo Todavía se me ha quedado El olor en la nariz Ah, se te va a quedar Unos días ¿Unos días? Claro Por los vellos Que tienes ahí Entonces tienes Que limpiártelos Pero no con algodón Sino con tu ropa Con el ropa El sudor de tu ropa Eso es un truco Para que limpie las Las No Porque un médico Me lo enseñó Esta parte del tráfico Es difícil No hay luz Mi semáforo Yo tengo un hijito De tres ¿Usted tiene hijos? Sí Tengo tres niños Siete años Que es el mayorcito Rodrigo Pues viene Laurita Que tiene cinco años Rodolfito Que tiene tres Laurita Es la que está sufriendo Estamos llevando Tratamiento oncológico ¿Qué es eso? Ella cuando Tuvo tres años Este Tuvo Se le detectó Cáncer a la sangre Leucemia linfática aguda Dice que La leucemia Esta linfática Es la más positiva O sea Dentro del mal Es la más ventajosa La que tiene mejor pronóstico Cada tres meses Hay que hacerle chequeo Con médula ósea Punción lumbar Y cada mes Este análisis de sangre Y siempre con los cuidados De siempre Cualquier cosita Refrillo Hasta la cosa más pequeñita Que llevar al hospital Ella ya no puede ser atendida Por cualquier Otro médico Tiene su historia Neoplásica Debe ser bien doloroso Sí Y costoso también Sí Es caro Es carísimo Cuando ella se enfermó Felimente Yo podía Soportar El gasto Ahora es muy difícil Es caro Mañana Inclusive Ella mañana Tiene este Un análisis Con Anastesia general Todas esas cosas Y todavía no he podido Comprar mis encinas Casualmente Hago taxi Para eso No alcanza Las cosas Están muy difíciles Y su hijita ¿Está ahora bien? Sí Sí Tiene buen pronóstico Una vez mamá Casi se me cae Casi se me cae Porque tuvo Bloqueo de glotis Tuvo bloqueo de glotis Y tuvieron que darle Este Aire boca a boca Oxígeno Pero la sacamos Salió bien Ahora Es más madurita Que los otros dos hermanos Resisten más Tiene otra manera De ver la vida Es más combativa Me gusta como está ahora Vi un mujercita Y con cinco años Nada más ¿Una niñita De cinco años Combativa? Sí ¿Cómo así? No se hace problemas Tiene un hermanito pequeño Que tiene tres años Le quita el juguete Y agarra otro juguete No se hace problemas ¿De dónde le vienen Las ganas de combate? Mira Mire, disculpe Nosotros cuando conocimos La enfermedad No sabíamos Que iba a ocurrir Todo el mundo sabe Que cáncer es muerte Que se muere la gente No sabíamos Que iba a pasar Había angustia Miedo Temor Nosotros teníamos Que darle a ella Decirle Que ella entienda De que la vida Valía la pena Vivirla Pero teníamos Que despertar En ella El deseo De querer vivirla Porque Anastesias Tratamientos Inyecciones Sondas por acá Sondas por allá Todos los días Una niña de tres años Ni iba a soportar Podía estar en estrés Entonces Ella tenía Que encontrarse Ella misma Su propia fuerza Entonces lo único Que pudimos hacer Es darle cariño Entonces Le decíamos Lo mucho Que la queríamos Lo importante Que era para nosotros Que ella esté Con sus hermanitos Que tenía muchas cosas Que ver Que jugar Sus muñecas Ir a la playa Ir a pasear Todas esas cosas Le inculcábamos Para que ella entienda De que hay cosas Más bonitas Que estar en el hospital Encerrada en un cuarto Esas cosas Y entonces Hubo un momento En que Ella pues Por los medicamentos No Detesta algunas comidas La carne la rechaza El pescado la rechaza Pero hay otras cosas Si Si Apetece Todo lo que es Chisitos Lo que llaman Enlatado Plástico Esos Comía en cantidad Entonces Se le llevaba Pues en bolsitas No Muchas gracias En bolsitas Ok A la vuelta En bolsitas Y entonces Una vez estaba Su patriguita llena Y yo le digo A mi hijita Laurita Hay sorpresas Hay noticias No papá Seguro que no hay noticias Porque tienes tu patriguita Si No, no, no No hay noticias No No estoy No voy a ser abuelito No estás esperando Bebita No Si Vas a ser Afe Bebita Entonces Uy Que bien Voy a ser abuelito Tu vas a ser mamá Vas a llevar A tu hijo Al nido Le vas a comprar Juguetes sin navidad Vas a salir a pasear Con ella Y se reía O sea Que yo quería transmitirle Que había muchas cosas Todavía Que ella puede disfrutar Que ella puede ver Aún cuando sufra Le duele Valía la pena Que ella tenga que soportar Que después de eso Que tiene que acabar Va a empezar otra cosa ¿No? Entonces yo quiero Que mi hija también Sea así Lucha Combate No se deje de vencer Que siga Podrá sufrir Como todos Pero aún De ese dolor Ella tiene que aprender Algo bueno Algo positivo Y así Ya no se equivoca Es dura Pero Es bonita la vida Y así Y I ¡Suscríbete al canal! 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 Yo siempre en la música también va a reinar, ¿no? En mi vida. Creo que eso también hace que la vida la tome mejor, mira. Cuando vuelven al rincón donde vivimos, donde acá los florecidos nace un rato, bajo el arco, un solidario del siren, cuantas veces nos paremos de asquerirá. Cuando vuelven por la luta del recuerdo, hoy el tiempo de la voz nos volvió a un rato, ¿cuánto es? Tres solos, señorita. Muchas gracias, señorita. Dígame, ¿podría hacerle un retrato? Encantada, señorita, ¿por qué no? Un retrato. ¿Por qué no? Le agradezco a mí por tomarme la fotografía. ¿De qué año es su carrito? Del año mío, el 5-63. ¿Le va a cumplir 30 años? Sí, tiene 29. ¿Próximo año? Próximo año tiene 30. ¿Lo va a celebrar? Sí, hay que celebrarlo porque me ha acompañado 30 años. Es que, de todas maneras, hay que celebrarlo, ¿no? ¿Cómo lo va a celebrar? Rompiendo una botella de champán sobre él, pues, para que así me siga acompañando, pues. Cuando, hermano, córtate bien. Camina, no me dejes en mitad de camino, nunca me dejes. Y efectivamente no me dejes, pues. Llega, llegamos así como sea. ¿Cuándo usted le habla? ¿Eh? Hermano, hermano. ¿Cuándo usted le habla? Sí, hermano, llega. Y llegamos. Se me malogra, se me interrumpe un poquito, pero yo llego. Llego con él, así, averiado, el carro averiado, yo. Es una cosa mágica. Es una cosa maravillosa, tanto de él como de mí. Cuando estábamos en la casa, hermano, al fin llegamos. Llegamos. El carrito ya conoce su voz. Sí, sí, me conoce. Parece que me escucha. Una cosa increíble, pero... Parece que me comprende, parece que me oye, no sé, pero, ¿no? Es una cosa que yo le cuento y otra cosa que... De repente usted no me cree, ¿no? A ver, cuénteme. Pero, por ejemplo, este... A veces yo le digo... Le canto una canción, oye. Yo no soy de por aquí, yo soy un trujillanito. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Yo me voy pa' Trujillo y no vuelvo más. Yo me voy pa' Trujillo y no vuelvo más. Entonces, nos vamos caminando y llegamos así, cantando en la media veía y llegamos a la casa. Entonces su voz funciona con él. Le digo, ay, tú eres ocioso, ¿eh? Cuando no quieres arrancar, tú eres ocioso. Ya, pues, arranca y... Y arranca. Después de dando dada, con la batería... Este, ya, pues, ya no, arranca. Y arranca. Y cuando se me logra, me duele la cabeza y mi fiebre me da. Cuando el carro se me logra, a usted le duele la cabeza. Se ha vuelto una cosa a usted y el carro. Una cosa, una cosa increíble. Ya se acaba él y acabo yo, pues, porque así al paso que vamos, nos vamos envejeciendo dos, poco a poco. Grises y con arrugas. Grises y con arrugas. Y la luna ya. Ya sin lunas todo, ¿eh? La luna toda bollada, es la luna que le falta. Tuve amores con una extranjera, una vez. Han pasado varios años, esto. Se llamaba Marlene. Ella era italiana, que había venido al Perú por primera vez. Fuimos a las playas. Gustamos de todo, nos divertimos, pero... Yo era pobre, pues, pero no sé de dónde tenía dinero. Cuando pasó 15 días, ella me dijo que tenía que regresar a Italia. Cuando ella tenía que irse, volver, se iba a volver, me dijo... Si no vas por las buenas, te voy a llevar por las malas, me dijo. La noche anterior, fuimos al hotel. Nos llevamos una botella de whisky. Empezamos a tomar. Tan alegres estuvimos ahí la noche. En la mañana empezamos a llorar las dos. Porque ella se iba, y yo me quedaba. Se llevé al aeropuerto. Y la despedida era algo bastante sentimental. Triste, porque... Una despedida, y te sabe cómo es. Yo le decía, comprende, le dije, pero mal en él. Quiero que comprendas, por favor. Es un amor imposible la que tenemos nosotros. No puedo hacer esas cosas yo. Otra cosa... Le dije, el agua... Con el petróleo no se puede juntar. El agua, porque ella era blanca y este, moreno. Era así. Yo temía, y decía, porque al llegar a Italia con ella, que hubieran dicho sus padres, ¿no? ¿Cómo me tratarían? ¿Qué dirían por mí? ¿No? Tantas cosas que pensaba. Y era el momento, pues, en que, para despedirnos, no quería subir al avión. Quería que vaya conmigo. Y el avión ya iba a partir. Teníamos un retraso como de cinco minutos. Hasta que por fin la llamaban a ella para que suba. Y se fue. Pero fue triste para los hogares. Una despedida, pero... Que ya no se pudo ver más. Estoy en el día en la la vez. ¿Cómo será la vida de ella? Tampoco sabe nada de mí. Ya no más recibí cartas. Ya no recibí nada. Nada. Todavía, de esa fecha, tengo un recuerdo. Que las dos la compramos. Porque escuchamos en una... En el pueblecito, ahí en Catacau. Ese pasillo. Que vienen del Ecuador. Y siempre la llevan en el carro. Es el único recuerdo que tengo de ella. ¿La puedo poner? Póngala. Cada línea que pasa. Cada línea que pasa. Cada línea que pasa. Cada hora, un minuto. Yo siento que te amo. Y te amo mucho más. No hay distancia, ni tiempo, ni santo en ningún templo. Que en vida que te diga, te quiero, te quiero. que te diga, te quiero, te quiero. Amor, 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 amor. Más que olvidación no, por eso es que en el mundo no da la verdad y la fiel Que en ti no te diga, te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no da la verdad y nadie que en ti no te diga, te quiero, te quiero Cada día que pasa, cada hora un minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo, ni santo en ningún templo Que en ti no te diga, te quiero, te quiero Que en ti no te diga, te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad, como en el mundo no te diga, te amo con tu ser Más que olvidación no, por eso es que en el mundo no da la verdad y nadie que en ti no te diga, te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no da la verdad y nadie que en ti no te diga, te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad, como en el mundo no te diga, te quiero, te amo con sinceridad Más que ya mi vida te amo, por eso es que el mundo no habrá nada ni nadie Que mi vida te diga, te quiero, te quiero Por eso es que el mundo no habrá nada ni nadie Que mi vida te diga, te quiero, te quiero Es el recuerdo que tengo de ella Gracias 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 Gracias